De mi libro, La Mujer en la Isla, un poema de temas indígenas, titulado Poema en Cuatro Movimientos. Sobre el tambor rojo de la tarde, las manos indias de la mujer no suenan. Y esperan su hora, y su tambor, y su barro, para descruzarse y mover sonidos. Sobre la montaña que circunda el templo, los pies del areito su compás esperan. Pies indios, bejucos, que se arrastran lentos, cubriendo, cubriendo, cubriendo la tierra. Sobre quieta isla que amaca un taíguo, el cuerpo cobrizo su dolor recuesta. Y tiemblan los ojos, sin cristal ni barro, cerrados al siglo por la mano férrea. Un cuerpo, sin barro, sin color, sin forma, cambor y bejucos, sin compás, sin tiempo. Chukiyu en el monte, sin semí, sin dujo, una mujer india, sin raza, sin isla. Chukiyu en el monte, sin marco, sin marco, cambor y bejucos.